Música Cocinamos a fuego lento pescado en amarillo Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Antes de empezar la receta, quiero invitarles a ver este delicioso postre de mi amiga de Cocinando con Erika Un postre con tan solo dos ingredientes de fresa con crema En la cajita de información tenéis el enlace para ver este delicioso postre, no lo perdáis Música Empezamos la receta pelando, lavando y secando muy bien nuestras verduras El pimiento verde, el ajo Música La cebolla Música Pelaremos todas las patatas que vayamos a poner También las vamos a lavar y estas si las vamos a trocear Pero las demás verduras las vamos a dejar enteras Por último, también pelamos el tomate Yo os digo, tanto el tomate como el pimiento, como el ajo y la cebolla Esta verdura las vamos a dejar enteras Porque después las vamos a batir Música Las patatas una vez que las hayamos pelado y lavado Las vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música Los lomos de merluza que como veis están sin piel y sin espina Vamos a trocearlo y lo vamos a reservar en el frigorífico Música Ponemos en nuestra olla de cocción lenta las patatas Música La cebolla El pimiento El ajo Y la hoja de laurel El colorante alimenticio y el pimentón dulce Añadimos el agua Pero no hace falta que cubra las patatas Música Mezclamos todos los ingredientes muy pero que muy bien Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Pero una hora antes Vamos a coger y sacar las verduras que hemos dejado enteras El tomate La cebolla El pimiento Los ajos Para triturarlos Una vez que tengamos todas las verduras Vamos a batirlos hasta que quede como puré Música Esto se lo vamos a añadir A nuestra olla de cocción lenta Y le vamos a añadir también el pescado que teníamos reservado Ya os digo Os repito Que esto tenemos que hacerlo Una hora antes de que termine De hacerse Nuestro Patatas en amarillo Ya solo queda Que termine de hacerse Esa hora que nos queda Música Y una vez pasado el tiempo Aquí tenéis Este delicioso plato marinero Que son Las patatas En amarillo Música Este plato Es ideal Para cualquier Estación del año Música Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este pescado en amarillo Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De cocinando a fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita De información Música 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 Gracias por ver el video.